Hola David, bienvenido a los encuentros en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín. Te vamos a hacer una breve entrevista. Sabemos que como teórico de narrativa fantástica has ganado varios premios, como este año el premio Málaga de ensayo, y que en la actualidad compaginas la actividad investigadora con la creativa. ¿Influye el David académico en el David escritor? Bueno, a ver, es difícil siempre explicarlo porque uno no puede liberarse de lo que es, pero sí que Jekyll y Hyde están trabajando juntos. Yo creo que el Jekyll investigador y el Hyde escritor se complementan y yo creo que mi lucha entre ambos es que uno no domine al otro. Yo creo que sé lo que estoy haciendo, pero no estoy pensando constantemente en lo que tengo que hacer. Yo creo que dejo que uno al otro se alimenten. O sea, el Hyde está tratando siempre de estar haciendo el loco, Jekyll es más controlador y dije, cuidado por aquí, pero yo creo que están ahí haciendo una entente buena. ¿Podría resumir en un par de frases tu visión de lo fantástico? Sí, yo creo que lo fantástico, por lo menos mi idea de lo fantástico es una idea muy racional, parece que sea una paradoja, pero yo creo que la idea de lo fantástico es siempre un fantástico muy realista. Yo necesito que el lector crea el mundo en el que están sucediendo los hechos, que se sienta cómodo, que se sienta él proyectado en esa realidad, para notar cómo lo fantástico va a golpearle lo que él piensa acerca de esa realidad. Es decir, todo funciona normal, todo es cotidiano, hasta que en un momento se rompe por la irrupción de lo imposible. Evidentemente en el siglo XIX, en el siglo XIX esto es un poquito diferente, pero no demasiado, es decir, un vampiro sigue siendo un ser imposible, pero el XIX necesita de todo un armazón de elementos góticos indiestros. Yo creo que ahora no, ahora estamos trabajando con una idea de realismo absolutamente puro. El otro día se me ocurrió decir que lo fantástico era hiperrealista. Creo que por ahí es el juego. ¿Y en la actualidad cuál crees que es la situación de lo fantástico en España en concreto? Yo, bueno, yo últimamente siempre digo lo mismo, que vivimos no malos tiempos para la lírica, sino buenos tiempos para lo fantástico, porque realmente ahora gente de esa generación que podríamos decir que somos los que hemos nacido entre el 60 y el 75-80, están saliendo muy buenos escritores. Desde Iguazaki, que ya no sabemos si es español o peruano, pero está por ahí en una especie, y lo digo porque es el mayor, que él es del 61, pero Ángel Olgoso, Juan Jacinto Muñoz Rangel, que también es editor de Literatura Fantástica, Patricia Esteban Erles, hay un montón de escritores que están, sin ser iguales, trabajando en formas diversas, haciendo muy buena literatura fantástica, muy inquietante. No sé si antes, por lo que he trabajado yo en literatura fantástica española, siempre ha habido, pero no creo que hubiera un grupo tan grande de escritores haciendo a la vez lo fantástico. Yo creo que vivimos muy buenos tiempos, que duren. Te voy a hacer una pregunta un poco difícil. Si quisiéramos iniciar a alguien en la literatura fantástica, alguien que no haya leído nada, ¿qué relato elegirías para recomendarle? Cualquier mío. No, es mentira. Yo empezaría por Edgar Allan Poe. Yo siempre digo, como yo empecé así, yo pienso que es una forma. Quizá es verdad que para algún lector puede haber quedado un poco lejos, pero si uno es capaz de sobrepasar la superficie, de que son cuentos que tienen 150, 160 años, yo creo que es una muy buena forma. Y después yo iría a autores actuales. Borges no, porque Borges yo creo que es muy difícil para empezar con él, pero Cristina, por ejemplo, es una autora con la que yo creo que cualquier lector puede leer, o Iwasaki o estos autores que están escribiendo ahora, que hacen una literatura y aparentemente con un estilo cómodo, pero muy dura y muy potente. Yo creo que empezar por ahí sería bueno. Claro, ir a los clásicos siempre va bien, pero a veces es difícil. Pasemos ahora a tu obra creativa. En muchos de tus cuentos se entremezclan elementos del miedo con elementos del humor. En tu opinión, ¿por qué funciona tan bien esta fórmula, miedo-humor? Yo antes era reacio. O sea, yo como el lado Jekyll, mi lado teórico, siempre decía que no, que el humor y lo fantástico tenían que irse, o el humor y el terror tenían que ir separados porque no funcionaban bien. Para mí eran elementos que se anulaban. Pero poco a poco me he dado cuenta, y volviendo a este grupo de autores actuales, que muchos estamos jugando con la ironía, el humor y lo fantástico. Es decir, pero sin que la carcajada mate al humor, ni que el horror mate a la risa, porque entonces o nos vamos al horror o nos vamos al humor. Sí que yo creo que la ironía es un buen camino para, no sé cómo decirlo, para distorsionar lo real. Yo creo que además de que lo fantástico añade un grado de distorsión, esa ironía, esa visión un poco distanciada, porque ¿quién se crea ahora a los vampiros o a los fantasmas? Esa otra vuelta de tuerca que el humor permite, pero siempre tienen que estar los fantásticos. O sea, yo trato de cuando hago, si no hago un cuento de humor es otra cosa, pero si hago literatura fantástica, que una cosa no... O sea, que una se alimente de la otra, y que la distorsión sea una distorsión fantástica, pero a veces con ese punto de escepticismo postmoderno que yo creo que es necesario para lo fantástico. Entre tus relatos, ¿hay alguno que recuerdes particularmente difícil de terminar? Pues sí, fácil, esta pregunta es fácil y no está preparada. Es Excepciones, que es el último relato largo que cierra Distorsiones, valga la rima, que me costó. Esta mañana lo contaba yo a los alumnos de Carmen, 20 años. No porque el cuento fuera muy difícil, sino porque yo no había manera de encontrar la forma de contar esa historia que es aparente banal, que es la de un individuo que siempre que quiere cruzar el umbral de la puerta del edificio en el que vive, vuelve a estar en la calle. Ensayé, la primera versión es del 88, lo recuerdo, porque estaba yo en la universidad, y de ahí han ido versiones, versiones, nunca publicadas, eso sí, y todas, no conservo ninguna, yo me parece horrendo eso de ir conservando versiones. Las tiré todas, hasta que en el 88, digo, perdón, en el 2008, 20 años después, la encontré. Y a mí es el que más me gusta de este libro. O sea, es el cuento realmente, el que mejor expresa quizá mi idea de lo fantástico, pero 20 años de... Hombre, no trabajaba cada día en él, hubiera sido insoportable, pero seis versiones al menos hubo de ese cuento. ¿Hay algún lugar o país que te haya inspirado especialmente? Bueno, a ver, mi idea de lo fantástico también es una idea, o de la literatura en general, es una idea poco local. O sea, yo creo que mis cuentos, y lo he probado en Brasil, en Francia, en Suiza, leerlos y la gente participa de la idea. No hay nada ni costumbrista ni muy localista, yo creo que son muy internacionales. Me gusta jugar con, por ejemplo, en excepciones, la historia pasa en mi casa, en la casa en la que yo vivía antes. O sea, doy la dirección y el piso y todo. Ahora ya no vivo ahí, con lo cual la gente ya no puede ir a visitarme. Pero sí que no me gusta que la realidad sea la que mande, sino que sea un espacio común que cualquier lector. Pero ahora, después de haber estado en Perú, y sobre todo en Lima, sí que ese lugar me ha trastornado, y he escrito un libro entero de cuentos ambientados entre Perú y Machu Picchu y Cusco, porque yo creo que es una realidad tan delirante que yo necesitaba también entenderla mediante la ficción. Y he hecho un libro de unos diez cuentos ambientados ahí. Es un espacio que lo genera. A lo mejor Dublín, después de estos dos días, y después del viaje en avión de ayer, pues algún cuento saldrá irlandés. Pero en principio mi idea no es nunca lo local. Seguimos con tus fuentes de inspiración. Muchos de tus relatos se abren con una cita, de Woody Allen en muchas ocasiones, de Montpassant, y hasta de Homer Simpson. ¿Utilizas las citas como inspiración, o las añades después de haber acabado el relato? A veces depende. Hay veces que sí que una cita provoca, leer una buena cita en algún sitio me ha provocado el cuento, o otras veces es mientras estoy haciendo el cuento, de golpe leer algo, y encontrar esa cita de... La cita de Montpassant sí que era una cita que me perseguía, y por eso es un cuento, quise, quién sabe, que me persigue desde... Bueno, lo utilicé en mi tesis y he vuelto a él. Y siempre tenía... Yo tenía en la cabeza hacer algo con la última frase de ese cuento. Y cuando escribí el texto dije, es que el texto va de eso. O sea, no me di cuenta hasta el final de escribir la realidad y hasta ahí fuera, cuando dije, ah, este cuento necesita esa cita. Otras veces no, otras veces son juegos ya con el lector. En Das Capital, en el cuento del avión, del viaje en avión, pongo una cita de Groucho Marx, porque también es una broma sobre un cuento que va contra ya la pérdida de la revolución y la pérdida de la revolución marxista de Karl, y yo opto por el otro revolucionario que es Groucho. No sé, a veces son juegos internos, que a veces el lector no sé si percibirá, a veces es incluso para mí. Pero sí que hay un... A veces eso, ¿no? Una necesidad de que el cuento y la cita vayan muy... se alimenten también. Y para terminar, en tus cuentos, a menudo situaciones cotidianas, como puede ser el overbooking o una celebración en familia o el viaje en tren a diario, al trabajo, desembocan en lo fantástico. ¿Es lo fantástico quizás una mirada, una forma de ver lo cotidiano? Sí, yo creo que es buena definición. Yo creo que sí, por eso decía yo antes lo de la cotidianidad, lo de la realidad. Yo creo que para mí lo fantástico no es que forme parte, yo no creo. Pero, digamos de forma idiota, yo no creo en lo fantástico. Soy un aristotélico idiota que piensa que la realidad es esta cosa que aquí hay. No sé lo que es, pero... Y sé que no hay esos elementos fantásticos. Pero sí que es una manera de, de algún modo, de potenciar lo que yo considero que sí que es la realidad, que es un absurdo, incomprensible. Y de algún modo lo fantástico me sirve para explorar no mis miedos, pero sí mis delirios en torno a esta, no sé cómo llamarle, a esta entidad en la que habitamos, que estamos forzados a evitar porque no hay otra. Por eso ya digo que yo no creo ni en realidades paralelas, ni yo... La física cuántica para mí es Dios, con lo cual yo me creo en lo que la física me explica. Pero sí que de algún modo es explorar, explorar límites. Como el humor es explorar también los límites de la realidad desde otra perspectiva, lo fantástico me sirve para eso, para dar rienda un poco suelta a formas de evidenciar el absurdo. Yo creo que finalmente mis personajes fantásticos humorísticos acaban siempre siendo lo mismo, seres que están en un mundo que no entienden, pero del que no hay manera de escapar. Con lo cual, esa es una forma de verlo. Muchas gracias, David. Encantado.